Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues vamos a continuar con nuestra serie de interactivos. Vamos a hacer hoy una pregunta que nos asusta mucho hacerle el universo, pero que vamos a tratar de responder pues de la manera más objetiva, de la manera más clara, precisa, con mucho respeto a tus emociones, a tus sentimientos, pero también con mucha verdad. Es decir, lo que yo vea en las cartas te lo voy a transmitir. Ahora, sí quiero recordarte que estamos ante una consulta de una interpretación que representa un arte. ¿Eso qué significa? Que el tarot no es una ciencia exacta, por lo tanto, no tienes que fanatizarte con el resultado de esta lectura. Toma lo que te resulte aplicable, lo que no, pues hazlo a un lado y también aquello que puedas mejorar en tu propio yo, pues hazlo. Vamos a comenzar a barajar nuestro mazo del tarot. Estamos utilizando el tarot de Supernatural. Vamos a hacer tres opciones. Y te repito, la pregunta que vamos a tratar de responder es si la persona que es de nuestro interés emocional ha pasado página, si ya nos dejó atrás, si ya nos olvidó. La pregunta en concreto es, ¿ya pasó página? ¿Ya cerró el capítulo? ¿Sí o no? En la opción número uno vamos a colocar esta piedra onyx. En la opción número dos tenemos esta piedra de color verde. Y en la opción número tres tenemos esta piedra lunar. Trata de conectarte con la opción que sientas que te va a dar la respuesta que tu corazón necesita escuchar. Te repito, yo voy a tratar de ser clara, de ser precisa, de ser concisa, de ser muy honesta al momento de interpretar. Nada más que necesito que tú me ayudes concentrándote para que elijas la opción que verdaderamente te aplique en la situación que tú estás viviendo. Te repito, la opción número uno es el onyx, la opción número dos es el cuarzo verde y la opción número tres es la piedra lunar. Ahora, en el caso de que tú quieras una consulta personalizada, yo te invito a preguntar en este número las opciones que tengo de lectura, los precios, el tiempo de entrega, qué es lo que comprende cada una de esas lecturas. En el entendido de que cuando tú buscas una consulta conmigo, debes estar consciente que no vas a escuchar lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. No es necesario que me platiques nada. Lo único que necesito es saber tu nombre, el nombre de la otra persona, sus signos zodiacales y el tipo de relación. El tarot me cuenta todo. Estás ante la posibilidad de contratar una lectura seria, una lectura que tiene un respeto por la persona que tengo enfrente. Dicho lo anterior, pues este es el número al que te puedes comunicar. También puedes escribir al correo electrónico lecturaspersonalesgirasol.com y te invito también a preguntar por las lecturas anuales. Estás a tiempo de contratar tu lectura anual. Ya pronto voy a hacer la difusión a través de un video específico para eso. Pero bueno, pues tú ya puedes ir preguntando para que puedas agendar tu lectura anual. Dicho lo anterior, pues vamos a comenzar con la explicación de nuestra opción. Vamos a hacer a un lado la opción número 3. Vamos a hacer a un lado la opción número 2. Y vamos a comenzar con la opción número 1, que es la piedra onyx. Barajamos. Y bueno, pues vamos a sacar una carta guía. La pregunta es si tu persona especial ya pasó página, ya cerró el capítulo de lo que vivió contigo. Estamos comenzando con la carta del colgado. Tengo la carta del 9 de copas. Tengo la carta del 4 de copas. El 7 de espadas. El diablo. La estrella. El paje de copas. La luna. La muerte. El 5 de bastos. Y en el fondo de la lectura, la carta que me está quedando es un 8 de copas. Yo supongo que uno de los motivos por los cuales tú estás preguntando respecto a si esta persona pasó o no página contigo, pues tiene que ver con el tipo de relación en la que tú te encuentras inmersa. Estamos abriendo con un colgado. Y esto me habla de que estamos ante una persona que no de ninguna manera ha pasado página. Es una persona que está colgada de tu imagen, que está colgado de tu recuerdo, que me parece que esta distancia que está viviendo contigo le incomoda tanto como te puede estar incomodando a ti. Pero me parece que esta persona de alguna manera se ha distanciado con nosotros de manera voluntaria porque hay algo que él considera que es muy valioso por el cual está haciendo un sacrificio, pero le incomoda tremendamente estar lejos de ti. Por otro lado, creo que independientemente de que esta persona se aleja de manera voluntaria salvaguardando un bien superior, también creo que estamos ante una persona que esa ha sido la dinámica y la mecánica que ha tenido la relación contigo. Yo veo una relación de idas y vueltas. Me lo dice también la carta del 8 de copas que tengo en el fondo de la lectura. Es una persona la que te está interesando a ti, que me parece que nada le satisface, nada le satisface. Ahorita él se puede estar alejando de ti, poniéndose como pretexto a sí mismo que está tratando de proteger un bien superior. Pero lo cierto es que cuando yo veo el contexto de las cartas que te están apareciendo, yo veo a una persona que de por sí está estancada en su vida. ¿Por qué? Porque no es capaz de ver las cosas desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas. Entonces, al tener un 8 de copas en el fondo de la lectura, me está hablando de una persona que está siempre insatisfecha, nada le llena, nada le satisface. Está contigo, quiere estar lejos, está lejos de ti, quiere acercarse a ti. Entonces, es una persona a la que nada le está, a la que nada le satisface. Y además, al tener el 8 de copas en el fondo de la lectura, me habla de que no es la primera vez que esta persona pone distancia en la relación en la que tú te encuentras. De hecho, me parece que es una persona que se aburre muy fácilmente de estar en un solo sitio. Estamos comenzando con un 9 de copas y me habla de una relación que comenzó de una manera muy intensa. Pero esta persona es alguien a quien le gusta lo bonito de la relación, la pasión en la relación, pero no le gusta el compromiso, no le gusta el esfuerzo. Entonces, creo que así como empieza una relación con una gran intensidad, se aburre muy rápido porque la carta que nos queda a continuación es la carta del 4 de copas. Y el 4 de copas de lo que me está hablando es de una persona que rápidamente cae o rápidamente cayó en la monotonía, en el aburrimiento, que empieza muy apasionado y luego se porta apático, que empieza a mentir, que empieza a engañar, que empieza a traicionar, porque este es un 7 de espadas. Y creo que además cuando te engaña, cuando te traiciona, lo hace de manera muy consciente y muy premeditada. Es una persona que no, definitivamente no te ha olvidado. Me parece que hay una obsesión contigo. Me parece que te está observando, que no te puedes soltar, que hay un enganche que lo lleva a regresar constantemente a ti. Creo que es una persona que actualmente, pues ya se alejó, pero yo te dije, es una persona que cuando está contigo no te valora. Cuando se va, te extraña. Bueno, pues ya se fue y ahora te está observando porque ya comenzó a sentir ilusión de nueva cuenta con respecto a ti. Me parece que pronto vas a recibir comunicación de esta persona porque tengo un paje de copas en el presente. Me parece que la comunicación viene en camino. Es una persona que realmente, pues te va a buscar, te va a buscar en oculto, va a ser muy poco claro al momento de establecer comunicación contigo. ¿Por qué? Porque es una persona que no te va a prometer nada porque sabe que no te lo puede cumplir o que más bien no te lo quiere cumplir. Luego entonces me parece que aquí esta persona de alguna forma va a establecer contacto, comunicación contigo, pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la carta de la estrella me habla de un nuevo comienzo, pero la tengo mal aspectada. La tengo entre un siete de espadas y la luna, lo que significaría que esta estrella tiene mucho que ver con ilusionarte de una manera muy consciente, pero prometiéndote cosas que sabe que no te va a cumplir. Es una persona que me parece que se acerca en oculto que inmediatamente se enfría, es decir, como que pone distancia, distancia, como que de pronto notas un cambio negativo en la actitud de esa persona con respecto a ti y finalmente pues ocasiona un conflicto en tu vida y el ciclo de idas y vueltas vuelve a comenzar. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿ya pasó página? No, no pasó página. Esta persona, de hecho, me parece que está muy próxima a aparecer en tu vida, pero también me parece que así como aparece, esa persona se vuelve a ir. Ahora, ¿tú por qué estás preguntando si pasó página? Estás preguntando porque ya se prolongó mucho la distancia, porque aunque tú sabes que esta persona va y viene de tu vida, seguramente en esta ocasión ya se tardó un poco más de lo que se había tardado anteriormente y por eso es por tu preocupación. Tú ya estás acostumbrada al timer de esta relación. Va y viene más o menos el tiempo que se tarda para irse y para retornar, pero en este momento yo creo que esa persona se ha distanciado por más tiempo del que tú esperabas, pero ya viene en camino, ya viene en camino, solo que viene exactamente igual que como se fue, no viene con ningún cambio, viene siendo la misma persona insatisfecha que cuando te tiene no te valora y cuando no te tiene te extraña. Opción número 2. Opción número 2, tenemos aquí nuestra piedra de color verde. ¿Tu persona especial ya pasó página, ya te superó, ya cerró el capítulo? ¿Sí o no? Tenemos la carta del 10 de oros. Aquí va a depender mucho de qué lugar tú ocupas dentro de la relación. ¿Por qué? Porque si estamos dentro de una relación que en algún momento fue estable, en algún momento fue estable y que en este momento la persona no está contigo, me parece que él va a querer recuperar esa estabilidad y que él podría estar en familia, pero en familia que tiene que ver con padres, hermanos, primos, etcétera. Ahora, si estamos dentro de una relación estable en la que tú fuiste su esposa o fuiste su esposo y esta persona se entusiasmó con alguien más y se fue, yo te diría que esta persona no ha pasado páginas y que tiene a su familia, que eres tú, muy presente en su mente y en su corazón. Ahora, si tú eres el tercero, aquí, pues yo te diría que esa persona está muy enfocada en su familia en este momento. Todavía no sé si ha pasado ciclo o si ha cerrado ciclo contigo porque todavía no despliego el total de las cartas, pero si somos el tercero, me parece que esa persona está muy abocada, muy dedicada, muy enfocada en su propia familia. Tenemos como primera carta el paje de bastos, tengo el dos de oros y tengo el as de oros. Tengo el oco, el diez de bastos, el rey de espadas, el sumo sacerdote, el diez de copas y tengo el seis de oros. En el fondo de la lectura tengo la rueda de la fortuna. Tú quieres saber si esa persona ya pasó página. No, no ha pasado página, no ha pasado página. De hecho, me parece que mucho del motivo por el cual tú estás pensando que ha pasado página es porque yo supongo que esta persona, independientemente de lo que te expliqué, de cómo está viviendo su vida actualmente, que está muy enfocado al plano familiar, sea cual sea la opción en la que tú te ubiques, es una persona que probablemente, pues, el contacto que establece contigo es un contacto tan mínimo, es un contacto tan fácil o sin esfuerzo que realmente a ti te preocupa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un paje de bastos estamos ante un contacto que es mínimo que muchas veces nos da la impresión de que la persona está jugando, de que no nos está tomando en serio, de que realmente esa persona no sabe ni lo que quiere. Entonces, cuando yo veo que estamos comenzando con este paje de bastos, me da la impresión de que tú crees que esta persona ha pasado página porque, aunque no ha perdido el contacto contigo, tú no ves un avance real. Tú no ves que la persona te proponga un retorno, te proponga una relación. Tú no ves que haga un esfuerzo verdaderamente claro por tener algo contigo y tiene que ver con esta energía. La energía del paje de bastos es muy pequeña, es una energía de acción, pero en el comienzo si la persona no sigue esforzándose, pues es muy fácil que se apague. Es como esta velita. ¿Ves? Esto sería un paje de bastos. ¿Qué podrías alumbrar con esta velita? Muy poco y muy poco tiempo. Yo creo que si la dejamos y yo apago las luces, me iluminará parte de la habitación, pero muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque es una energía pequeñita. Lo mismo pasa con un paje de bastos. Es una energía de fuego tan pequeñita que es una acción que casi no merece la pena de tomar en consideración porque la persona no está realizando ningún esfuerzo. Me parece que no realiza ningún esfuerzo, que es alguien que reprime la pasión que siente con respecto a ti porque aquí hay mucha atracción con respecto a ti y que cuando se comparte contigo con este 6 de oros pues te da a cuenta gotas, te da limosnas de tiempo, te da migajas de atención. Realmente es una persona que está, te repito, va a depender mucho del sitio que tú ocupas en la vida de esta persona. ¿Por qué? Porque, te repito, si tú estás formando parte de un triángulo, es decir, o formaste parte de un triángulo, si eres el tercero, a esta persona lo veo dándole la prioridad a su familia, a sus hijos, teniendo contactos contigo niños, es decir, como que te tiene ahí, como que te quiere tener ahí en banca de espera por si en algún momento se le ofrece, pero si tú eres la pareja estable de esta persona, me parece que esta persona con todo y que piensa recuperar su matrimonio, es decir, no ha dado por cerrada ni por zanjada esta situación, pues es una persona que no hace el esfuerzo suficiente para poder retornar a tu vida y por eso tú dices, bueno, es que ya pasó mucho tiempo, seguimos teniendo contacto, pero no me habla de una vuelta, no me habla de una reconciliación, bueno, es por eso, es una persona a la que se esfuerza muy poco. Ahora, yo creo que el problema que se dio en un pasado entre tú y esta persona tiene que ver con esta personalidad la tiene desde siempre, es alguien que hace muy poco, que se esfuerza muy poco, que no toma con tanto peso las relaciones, sino que las toma con cierta ligereza, me parece que aunque pudo haber tenido una estabilidad en algún lugar, puede ser con su esposa si es que tú eres el tercero o contigo, si fuiste tú su esposa, pues aquí al darse un dos de oros, pues me parece que esta persona como parte de esa energía de no tomarse en serio las cosas, pues tiene el matrimonio y aparte tiene por ahí una situación a la que no le dio demasiado peso en el caso de que tú hubieras sido el tercero. Creo que es algo que él quiso mantener o ella quiso mantener durante un buen tiempo y después se vio obligado a tomar una decisión. Me parece que en este momento está conteniendo sus emociones para no buscarte, pero no está conteniendo el amor, o sea que yo tengo que ser muy honesta contigo, aquí no veo que esté conteniendo sentimientos, aquí está conteniendo la pasión, es decir, esta persona quisiera asumir un riesgo que termina reprimiendo que tiene que ver con el fuego de la pasión, termina controlándose, termina controlándose porque aquí tengo un rey de espadas y entonces como que piensa y dice no, no es momento de acercarme, esta persona quiere hacerlo correcto en familia y por eso es por lo que contigo pues no es que haya pasado página, lo que pasa es que es una persona que no le gusta esforzarte, esforzarse, que realmente está reprimiendo las emociones que tienen que ver con la pasión y realmente pues mira, yo te voy a decir una cosa y te lo digo de verdad con mucho cariño y con mucho respeto cuando una persona verdaderamente te ama hace esfuerzos para estar contigo muchas veces nosotros decimos no, es que tiene un compromiso es que su trabajo es que su familia te voy a poner el ejemplo del tío de la reina Isabel de Inglaterra que acaba de fallecer me refiero a la reina que acaba de fallecer su tío renunció al trono de Inglaterra abdicó a un reinado te imaginas lo importante que es a lo que esa persona renunció y lo hizo por casarse con alguien a quien verdaderamente amaba porque una persona que tiene una vida común y corriente porque no podría hacerlo pues porque a veces nos engañamos nos autoengañamos a nosotros mismos y entonces disculpamos a la otra persona pensando en que la otra persona tiene justificación no no es que tenga justificación pero sabes que es lo que le falta a esa persona a esa persona le falta ganas de estar contigo tiene mucha pasión pero sentimientos no hay lo que hace que una persona actúe tiene que ver con las emociones cuando tú generas en el corazón de una persona amor el amor si hace que se muevan montañas la pasión no porque la pasión es un fuego que se agota muy rápido muy muy rápido entonces aquí yo te diría de verdad que si tú verdaderamente estás interesada en esta persona porque yo veo que todavía hay comunicación pero tú por lo que estás viniendo es porque la persona no termina de darte aquello que tú quieres y piensas que ya te superó yo te diría que aprendas de la vida porque tenemos como carta en el fondo de la lectura la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna nos dice mira esto ya lo has vivido anteriormente con esta persona y con otras no es la primera vez que vives una situación de esta naturaleza luego entonces aprende para que ya no vuelvas a caer en estas situaciones que son tan dolorosas porque no se trata de una cuestión de moralidad se trata de una cuestión de qué es lo que yo puedo resistir como ser humano como ser humano yo tengo la capacidad de compartir a mi pareja de que duerma en otra cama de que tenga intimidad con otra persona de que luzca a otra persona en los eventos sociales en redes sociales yo merezco eso yo lo puedo resistir si tú lo puedes resistir y no te afecta adelante pero si tú sufres si tú lloras pues tú tienes la solución la solución es pues a otra cosa porque realmente esta persona no es que haya pasado página no ha pasado página lo que pasa es que él tiene una prioridad y su prioridad en este momento no eres tú bueno pues vamos a a ver la opción número número tres créeme que no disfruto dando ese tipo de interpretaciones pero también tengo que ser muy clara la interpretación que hago yo es una interpretación muy realista pero también yo siempre te he dicho que tú puedes cambiar la energía de una persona esa persona puede ser malintencionada incluso o puede poner en primer lugar a su familia pero tú si tú trabajas en ti misma y si tú cambias tu manera de relacionarte con esa persona también cambia sus intenciones lo que pasa es que la persona hace lo que tú le permites que haga llega hasta donde tú lo permites porque en las primeras semanas en las que se comienza una relación es cuando se marcan las pautas de a ver qué es lo que vamos a hacer qué es lo que puedo permitir qué es lo que no puedo permitir qué me gusta qué me disgusta cuando ya se pasó ese tiempo y nosotros aceptamos un montón de cosas que tienen que ver con una falta de respeto a nosotros mismos es muy difícil pero no imposible es muy difícil y te repito así fuerte 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 pero no imposible que la persona cambie contigo si puede cambiar pero para que esa persona cambie contigo primero tienes que cambiar tú entonces opción número 3 tu persona especial ya pasó página sí o no vamos a ver nuestra carta ya estamos comenzando con el mundo pues aquí vamos a esperar las otras cartas porque puede ser un sí pero también puede ser uno a ver tengo el mundo tengo el rey de copas el carro el dos de copas el cuatro de oros el caballero de bastos la fuerza el paje de espadas el rey de oros el ermitaño y en el fondo de la lectura tengo la sacerdotisa no aquí tampoco ha pasado página yo dudé un poco para darte la respuesta al principio porque el mundo tiene que ver con cierres de ciclos pero en ocasiones ese cierre de ciclo tiene que ver con lo que ya vivimos anteriormente y que la persona ya no quiere vivir pero eso no significa que ya no nos quiere en su vida a lo mejor está harto y cansado de lo que ya vivió porque había conflictos celos etcétera pero yo lo que veo con esta opción no es una persona que haya pasado página es una persona que está queriendo cerrar ciclos en su vida pero de la manera en la que estaba siendo tu relación de hecho yo creo que tu relación al principio fue una relación en la que hubo mucho amor un amor muy intenso correspondido aquí lo que me parece que pudo haber dañado la relación o este vínculo tiene que ver con este carro intermedio entre este caballero de copas y el dos de copas creo que había sentimientos muchos sentimientos y sentimientos que surgían del corazón tanto de ti hacia esa persona como de esa persona hacia ti pero aquí yo creo que el problema o radica en que es una relación a distancia puede ser que sea una relación a distancia porque tengo el mundo y tengo el carro o puede ser que el motivo por el cual estamos ahorita distanciados y tenemos miedo de que haya pasado página es que la relación fue demasiado rápido la quemamos antes de tiempo y bueno pues caímos demasiado rápido en una situación que tenía que ver con pues ya viví todo lo que tengo que vivir ahora que saco de esta relación me parece que en el momento actual eso es lo que yo creo que está pasando aquí yo creo que se agotaron demasiado las emociones al principio se expresaron no nos no nos medimos y es que mira muchas veces yo he escuchado personas que evidentemente son muy jóvenes y por eso dicen eso una persona cuando es muy joven te pide que seas muy auténtico que te entregues que des a manos llenas pero lo cierto es que la experiencia de vida conforme va pasando el tiempo te enseña que el amor es como cualquier otra operación en este mundo en un contrato cuando tú compras una casa cuando tú compras un carro cuando tú vas a ser contratado en un trabajo se trata de un dar y un recibir tú no puedes dar más de lo que estás recibiendo entonces cuando tú en una relación te desbocas con la energía del carro y vas rápido 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 todo lo que tienes que dar dentro de una relación ya no queda nada para dar después entonces el amor aunque sea auténtico y aunque sea real y aunque lo muestres lo tienes que ir dosificando porque si no empalagas a la otra persona si tú pones azúcar 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 en un postre pues cuando tú colocas la cantidad exacta dentro de ese postre pues ese postre va a saber delicioso ¿por qué? porque tiene el azúcar en una cantidad adecuada pero si tú le pones azúcar azúcar y más azúcar ese postre se va a convertir en una melcocha en una cosa que va a empalagar en una cosa que la vas a probar y la vas a querer escupir porque va a tener un sabor tan desagradable por el exceso de dulce y me parece que eso es lo que ocurrió aquí ahora ¿qué es lo que yo veo en este momento? esta persona no ha pasado página está aferrada a ti tengo el 4 de oros pero me parece que en este momento al tener la carta del caballero de bastos en el centro de la lectura es una persona que no tiene temor a perderte y me parece que este es el factor común que hay en todas las relaciones de hoy en día idas y vueltas idas y vueltas entonces esta persona al tener el caballero de bastos en el centro de la lectura nos habla de una persona que no tiene miedo a perderte que no siente que te puede perder y que por lo tanto se reprime y está ejerciendo una especie de lucha de poder contigo para ver quién aguanta más lejos del otro quién demuestra menos aquí dentro del juego que tiene esta persona a nivel mental lo que él considera ganar es quién demuestra menos emociones quién tarda más en establecer contacto entonces estamos ante una persona que se reprime ¿por qué? porque no te está considerando como un reto esta persona tiene mucha seguridad de que te puede recuperar es una persona que te observa que te observa y que está cómodo él está en una postura en el que no quiere mover un dedo pero pues se va a mantener alejado un buen tiempo todavía no significa que haya pasado página pero él se va a mantener alejado dos situaciones que te repito veo aquí un amor que avanzó demasiado rápido y un exceso de confianza en esta persona de que te puede recuperar y que puede ir y venir de tu vida en el fondo de la lectura tienes la sacerdotisa esto me habla de que tu intuición es muy desarrollada tú sabes que esta persona te observa y tú también sabes que es lo que tienes que comenzar a cambiar dentro de esta relación muchísimas gracias gracias ¡Gracias!